En esta vida, el ser humano nace con dos miedos. Uno al caerse de las alturas y el otro a los ruidos extremos. Nos vamos a comprobar con esta bromita que venimos a hacer. Disfrútesela porque la hicimos con mucho cariño para ustedes. Eso, vamos. ¿Este es el que vas a comprar? ¿Este? Es que este. No hombre, era de otro color. ¿Dónde lo compraste? Yo solo de esa cosa y allá, va. ¿Mira? Esta era la otra pieza, hombre. Esa era. No te dije, es de la otra medida, vos. Era la más grande. Más grande. De estos ando buscando, mira. Estos los venden allá, mira. Es que este a mí se me descompuso el mío, mira. Ya lo ven. ¿Qué decir? Darle un saludito para la cámara de la mira con cariño. Allá está la cámara, mira. De este ando buscando, mira. Este no hay. No. Este es en la otra cuadra, ya, ve. Darle un saludito para la cámara de la mira con cariño. ¿De estas ando buscando, mira? ¿De estas ando buscando, mira? ¿De estas ando buscando, mira? No, madre. De estas son. Esas las venden allá. ¿Allá las venden? Sí, allá, verá. Allá. Darle un saludito para la cámara de la mira con cariño. Es la matraca, sustona. De este ando buscando, mira. No, hombre, es que estos no son. Allá los venden. Allá, allá los venden. Porque el mío se me descompuso, mira. Un saludito para la cámara de la mira con cariño. Ay, qué pena me da. La mira cada día más cerca de usted.